Con su permiso, señora Presidenta. La oposición no nos puede intimidar, la oposición no nos va a intimidar, menos con unos cuantos empujones o patadas debajo del latril como lo hicieron ayer o arrancando el micrófono con su afán de limitar la libertad de expresión de quienes aquí sí representamos al pueblo. Nosotros llevamos décadas luchando, décadas luchando por el bien de México y por esta transformación. Miles de compañeros sufrieron persecuciones y ofrendaron sus vidas por la libertad, por la democracia y por la transformación. Y hoy nosotros, los de Morena, seguimos sin duda ese ejemplo. Seguimos luchando, sí, por transformar la vida política y el manejo de los recursos públicos que antes robaron a diestra y siniestra. Porque hoy lo dijo nuestro Presidente de México, son sagrados esos recursos porque son del pueblo. Y hoy la oposición y ayer, a base de mentiras, de golpes, lastimaron a los ciudadanos y secuestraron esta tribuna. Pero ustedes saben claramente, claramente, que el dictamen especifica que… Permítame un momento, diputada Huerta. Compañeras y compañeros, desde luego están ustedes en plena libertad y derecho de expresarse desde la tribuna cuando hagan uso de la palabra. Respetemos puntos de vista y opiniones de compañeras y compañeros diputados expresadas desde la tribuna. Respeto que dan, respeto que reciben. Adelante, diputada Huerta. Mienten cuando hablan aquí de que los recursos no van a respetarse. Nosotros especificamos en ese discurso que los ejecutores del gasto van a seguir recibiendo los apoyos y los recursos. Solo se cambia la administración, solo se quitan los fideicomisos, permanecen los recursos. Y cada vez que alguien se suba aquí a decir algo diferente es que le están mintiendo al pueblo. Ustedes lo hacen porque manejan y defienden el manejo opaco y discrecional de los recursos como lo hicieron en las administraciones donde ustedes estuvieron. Pero hoy, de frente a la nación, lo decimos fuerte y claro. De frente a la nación lo decimos fuerte y claro. Los apoyos se seguirán otorgando de forma directa a todos los beneficiarios. Esta nueva forma de administrar los recursos solo traerá beneficios a los científicos, a los investigadores, a los deportistas, a los cineastas, a los periodistas. Con esta reserva, además, se dan mayores elementos para que las dependencias puedan realizar contratos plurianuales en el caso de desastres naturales. Y se apoya a los centros de investigación para que los recursos sigan siendo invertidos en la ciencia. Nosotros en la ciencia, nosotros, nosotros no somos iguales. Nosotros somos demócratas y nuestro trabajo es por el bien de todos los mexicanos. Ustedes secuestraron esta tribuna ayer pensando que algo iba a cambiar. Pero sépanlo bien. Ustedes, como oposición que defienden a los fideicomisos, nos dan la certeza de que su extinción es lo correcto. La extinción de estos fideicomisos es lo correcto. Porque como ya lo dijo nuestro presidente hoy mismo, vamos y estamos defendiendo los recursos del pueblo. Ese dinero es sagrado y lo tenemos que cuidar y lo vamos a cuidar y no hay ninguna injusticia. Porque quien recibe el apoyo lo seguirá recibiendo. Y dijo además, me llama la atención de que estén defendiendo con tanta pasión el que se mantengan esos fideicomisos que se manejaban sin transparencia, de manera discrecional. No se sabe cómo se ejercía el presupuesto y dónde estaba ese dinero con los antecedentes de corrupción que tienen. Estamos a favor de las modificaciones que comentó el diputado Pérez Negrón. Pero sobre todo les decimos a la oposición del PRI y del PAN y del PRD y del Movimiento Ciudadano que ustedes usaron esta tribuna que es del pueblo y para el pueblo para mentir. Mienten con sus 200 reservas para repetir de 200 maneras diferentes la misma mentira. Sus emisarios en defensa de los fideicomisos de la opacidad y de la corrupción representan sin duda el lado más opaco y corrupto de los gobiernos neoliberales que ustedes han representado. Pero el pueblo hoy ya no es el mismo, no es el mismo al que engañaron por tanto tiempo. El pueblo cambió y el pueblo los echó del poder. El pueblo cambió y el pueblo los echó del poder. Y no parecen haber entendido. Nuestro compromiso es con los diputados. Nuestro compromiso es con la gente de Morena. Y vamos a cuidar su dinero. Y vamos a desaparecer. Diputada Huerta, su tiempo se ha agotado. Lo vamos a desaparecer. Usted no me defendió ayer, presidenta. Usted tenía la obligación de defender mi derecho a hablar y no lo hizo. Diputada Huerta, esta presidencia... No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.